Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. Hoy vamos a hacer un rico estofado de zapallo y res. Así que ahora les voy a presentar los ingredientes. Vamos. Ok, para nuestro estofado de zapallo vamos a usar cebolla, acá yo tengo una cebolla ya en pluma cortada. Zapallo, como ven, voy a ver acá, lo tengo en trozos, más o menos grande. Y tengo también ajo picado junto. Tengo tomate en cubos, acá, con casé, con cáscara. Y acá tengo el corazón del tomate que lo piqué bien. Tú lo puedes moler en una juguera si quieres, por usarlo como el jugo, pero yo lo uso así, lo mismo, se deshace igual. Acá tenemos carne de res para nuestro estofado, que eso después lo vamos a alinear. Y tenemos salsa de tomate. Con todo esto vamos a hacer nuestro estofado de hoy. También vamos a usar sal, pimienta, orégano, comino y ají de color. Así que ahora voy a alinear. Ya, como dijimos, ahora vamos a alinear nuestra carne. Vamos a agregar un poco de orégano, un poco de comino, como ven, un poco de pimienta negra y un poco de ají de color. Por eso vamos a alinear nuestra carne. Vamos a revolver todo bien. Y ahora, después de esto vamos a ir a sellar la carne. Ahora vamos a sellar la carne. Chucha. Me he prendido la carne. Me he prendido la carne. Bueno. Ahora sí. Ahora sí vamos a sellar la carne. Bueno, ya prendí el fuego. Vamos a agregar aceite. Vamos a dejar que se caliente un poquito nuestro aceite para nosotros poder sellar la carne. Después de sellar la carne, vamos a sacar la carne y vamos a agregar las verduras. Más que nada la cebolla para sofreír un poco la cebolla. ¿Les parece? Bueno, pues ya ahora vamos a comenzar con la carne. No había olvidado la cucharita de pano. Ya. Añadir ahora esta carne acá. A la olla. Y vamos a empezar a sellar. Vamos a empezar a revolver, a revolver. Vamos a destacar ese sello un poco. Esto va a hacer que todas las especias que le echamos a la carne, o que le pusimos a la carne, expulsen el olor. Y no esta carne que... con un buen olor, con un buen sabor. En nuestro estafado que es bien... bien oloroso. Bien aromático. Que sea rico cuando te lleguen el plato. Yo estoy haciendo un plato para... Yo estoy haciendo una medida para aproximadamente 6-7 personas. Ocupé dos zapallos italianos. O zucchini. Y una cebolla grande, como si es una cebollota. Y tres tomates. Bueno, nuestra carne ya está casi sellada. Como ven, está tomando más colorcito. ¿Qué puedo hacer con la cámara? Tengo la cámara puesta arriba. Ahí. Porque estoy en el trabajo grabando. Estoy cocinando para el trabajo. Y aprovechando de grabar un picadero para ustedes. Bueno, ya tenemos nuestra carne. Lista. Está sellada. Vamos a sacar la carne. Vamos a retirar la carne. La vamos a dejar donde mismo estaba. Ahora volvemos a calentar la olla. Le agregamos otro poco más de aceite. Donde mismo se llevamos la carne. No lave la olla, no se le dice nada. Y aquí en este punto, tenemos que volver a esperar que caliente un poquito más el aceite. Y vamos a sellar, vamos a sofreír nuestra cebolla. El video está quedando largo, estoy rellenando. Porque como tengo un celular más puesto, no puedo estar cortando ni nada. Yo creo que si mueve el celular, se me cae. Así que bueno, cualquier cosa igual lo voy a cortar después. Así que está muy largo. Bueno, no sé tampoco si le gustan los cereos largos, cuando les explico bien las cosas. O me gustan más esos reels que son de un minuto donde no se entiende nada. Bueno, ya tenemos nuestro aceite. Y ahora agregamos la cebolla. Y aquí la cebolla la vamos a dejar unos cinco minutos. Siempre moviéndola, siempre sofriéndola. Como pueden ver, la cebolla ya redujo bastante. Ahora en este punto, pero es que estoy grabando con una mano. Vamos a agregar la carne. Andesita. Nuestro zapallo. Vamos a... ¿Qué hicimos en la cámara? Revolver un poco más. Mi pulso está malísimo, parece. Y ese que ni tomo. Vamos a revolver todo. Esto así. En este mismo punto, vamos a agregar el tomate con el corazón del tomate. Vamos a agregar también salsa de tomate. Así. Y vamos a agregarle también un... Oh, dice, me quedó lejos de la sal. Bueno, ahí para que lo vean de cerca. Le agregamos también sal. Eso sí. Le agregamos sal. Vamos a revolver todo esto. ¿Qué va a pasar ahora? El zapallo o el chukini va a empezar a soltar agua. ¿Por qué? Porque es una verdura que tiene agua. Y eso va a ser el agua de nuestro propio zapallo. No va a ser necesario que le agregamos agua. Lo vamos a dejar aquí y lo vamos a ir revolviendo. Si se fijan, ya tiene un poquito más de agua. Lo he estado revolviendo constantemente. Ahora lo voy a dejar a fuego medio, mínimo, más o menos. Cosiéndose. Eso va a ir haciendo que impulse más agua. Cada cierto minuto tienes que ir revolviendo para que no se te vaya a pegar. Y ya les voy a mostrar el resultado final. Bueno, gente. Ya tenemos listo nuestro estofado de zapallo. Acá quiero que la camarita se acerque un poquito al zapallo. Que lo enfoque para que vea cómo nos quedó. Lo acompañé con un arroz blanco. Como ven, quedó espesito. Se ve súper rico. Y nada, gente. Eso sería todo por este capítulo. Gracias por ver. Sígueme. Suscríbete. Y nos vemos en una próxima ocasión.